¿Qué es la justicia de la justicia de la justicia? Dos salas de juicios orales familiares, más en el Estado, que seguramente van a venir a descargar mucho la carga laboral en esa materia. ¿Cuántas salas de juicios orales hay en general en Campeche? En lo familiar tenemos cinco aproximadamente, sí. Y en breve pensamos inaugurar las mercantiles. ¿Las familiares? ¿Solo en familiares? Sí, de momento estamos trabajando con familiares. ¿Tiene idea de en qué otros estados ya se está... No prácticamente en toda la república, todos los estados, todos los tribunales están trabajando ya en la implementación del nuevo sistema de justicia en materia de oralidad, porque estamos pasando, estamos en la transición del sistema inquisitorio, inquisitivo al oral. Prácticamente en todas las materias del derecho, eso es lo que se pretende. ¿Cuánto fue la inversión? Dos millones trescientos ochenta y tantos mil pesos. ¿Los mercantiles cómo se están vertiendo? Ya estamos en proceso.